Bienvenidos a las 8 y 31 minutos, continuamos de una hora en la mañana por acá por la mega El título del libro que hoy nos presenta nuestro entrevistado es ciertamente curioso Muy llamativo, curioso Lo mejor que tiene El libro reciente de Ibsen Martínez es Simpatía por King Kong ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están Ibsen? Bien, muy bien, bienvenido Gracias Este programa empezó muy mal para mí Empezó con bienvenido señor Martínez El señor Stein lo espera Tres pisos por la escalera Lo hizo para entrar en calor nada más Me lo dijo en verso, pero bueno, aquí estamos, buenos días Amaro el ascensor Mira, te digo, yo también llegué por la goma al tercer piso Exacto Hostia, que mal estado físico Y además que llego acá y dije, yo voy a aparentar que esto no me ha pegado O sea, yo no puedo, puede ser que tres pisos a ver apagaran conmigo Pero me estaba muriendo Pero la maletín esa que ya pesa como 20 kilos Mira Ibsen, ¿qué de tu vida? ¿Cómo has estado? Bien, vale, chévere A mí me encanta venir para acá Y sobre todo si se trata de hablar de un libro Ajá Que presentamos hace ya varias semanas Simpatía por King Kong El título, por supuesto, que es un homenaje a la otra simpatía Por el diablo Y es un mambo Un mambo que improvisó un personaje que muchos venezolanos De la generación como la de ustedes La generación de oro nos llaman Solamente recuerdan como un figurante de menor cuantía y de menor peso en la radio Rochella La desaparecida radio Rochella, que es Kiko Mendive Pero él tuvo una edad de oro que fue su infancia y su juventud Cuando era muy, muy chamo Tan chamo que pudo ver el estreno de King Kong La de 1970 La primera La primera Pues justamente en La Habana, en un pequeño cine de barrio Él estaba con sus amiguitos Y le daba mucha rabia que a King Kong lo persiguieran los biplanos de la Marina Americana Cuando él se encaramaba en el Parestead Con una rubia en la mano Y esto se improvisó una canción Y la canción decía Era un mambito Que decía King Kong No le temas Al arioplano enemigo King Kong No le temas Al arioplano enemigo Porque estamos contigo King Kong Todos los liches King Kong Y el verso La estrofa terminaba diciendo La rubia sí quiere Y quiere contigo ¿Saben cuándo me lo cantó? Me lo cantó un día En 1970 y tantos Yo le pregunté ¿Cómo entraste tú en el negocio del espectáculo? Y él me contó que esa canción Lo llevó a un programa De aficionados en La Habana Y el resto es historia Fue a parar a México Donde tuvo una larga vida Como figurante Cantante En el cine mexicano En el mejor cine mexicano Y a él se le atribuye Los musicólogos Le atribuían haber sido Instrumental En eso de contratar A Dama Sopérez Prado El Ray del Mambo Y llevarlo a México Bueno Cuando yo lo conocí Él no era eso Era un tipo que estaba ya En picada Trabajando en Radio Rochella Un destajista Y A mí Chico A mí Esos tipos que casi Lo logran Porque Ese personaje El tipo que casi lo logra Porque estuvo a punto De ser realmente Una gran 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 figura Estuvo cerca ¿No? Hizo todo lo que el canon pedía Y fracasó A mí esos personajes Segundones Me atraen muchísimo ¿Por qué? No sé Tal vez ahí proyecto algo De mí mismo Pero por ejemplo Entre Jumbo y Bonplan Mi primera obra de teatro Es sobre Bonplan No sobre Jumbo Sino sobre Bonplan Y a mí Del geneo solitario Lo que me interesa Es Toro Las opiniones de Toro O sea que el resultado En la Copa de Confederaciones Te fascina la España Por supuesto Hombre No porque es que muchas veces Me siento terriblemente No además Psicológicamente Es interesante Porque muchas veces La fórmula de triunfo Del héroe Se basa en el gran apoyo Y en el respaldo Que tiene de esos segundones Sí Pero más que nada En destruir al otro Exactamente Yo creo que a él le faltó Instinto asesino Bueno En todo caso Mis amigos Se cansaron de oírme Escuchar esta canción Cada vez que me echaban unos tragos Y les contaba ¿Saben qué? Yo algún día voy a escribir ¿Con qué frecuencia sucede eso? Con muchísima frecuencia Con muchísima frecuencia Es lo que recomiendan los médicos Ok, claro No interrumpir Uno al día es suficiente Uno al día No No Yo terminé con un viajero Dependiendo del tráfico Que agarres tú Dependiendo del tráfico Está bien Mira, ahora cuéntame un poco El libro es ficción Es una ficción ¿No es una biografía De que he comendido? No, en modo alguno Ojalá Si me hubiera salido así No, es un relato Tal vez el más En el que más Me ha entretenido Escribirlo Porque era algo Que me acompañó Desde siempre Y lo publica El sello Planeta Y que otros personajes Acompañan ¿De qué va el libro? El libro va De contar Porque esa canción Nunca se grabó Y es realmente entretenido Porque en Cuba No lo logró Estuvo a punto De hacerlo en La Habana Que es parte De la leyenda Que él se inventó Quico se inventó La leyenda De que Pérez Prado Lo sacó de la carretera Porque iban a hacer Una gran orquesta Donde él iba a hacer El solista Le salió Entre medias Una gira Por América Latina Y al parecer Según él lo contaba Pérez Prado le dijo No chico Ocúpate de eso Ganaste esos pesos Cuando regreses Grabamos No te ocupes No hay lucha con eso Y bueno Él hizo su gira 1948 Estaba en un hotel En Panamá De regreso a México Y de repente Oye en la radio En un canel Que había Que rico el mambo Y se acerca Y le dice al tipo Oye que es eso Un tipo cubano Que está reventando la liga Con una cosa Que llaman el mambo Cuando él llegó a México Y esa es la parte Más entretenida Del relato Que hacía Kiko Él llamó a Pérez Prado Y la conversación Fue algo así como Oye Damaso Ah que hubo Kiko Que tal Y que más Aquí en la bobera Oye tenemos que hablar Bueno dime tú No dime tú No dime tú Y no dime tú Y te quedaron En verse en un sitio Y el tipo Nunca se presentó Esa era la leyenda Que contaba Kiko Y que eso Le había roto el corazón Y por eso Había venido a Venezuela Eso era lo que a mí En su relato Me sonaba muy Muy raro ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué un destino Tan chimbo Ha podido irse a México? Ajá Si se trataba de triunfar Es esa vocación De perder Como dice Santiago Gamboa El escritor colombiano Perder es cuestión De método Y él tenía el método De alejarse De las posibilidades Como Pastor Maldonado Como Pastor Maldonado Quedó de once Salía de diecisiete Y quedó de once Bueno entonces A mí esa historia Me fascinó siempre Felizmente pude Deshacerme de ella Escribiendo un libro Ha sido muy muy bien acogido De tantos mejores vendidos Me parece Me parece una pésima experiencia Esto de andar alabando Mi propio queso Como Pero lo estás haciendo muy bien Pero lo estás haciendo muy bien Compre mi libro Compre mi libro Compre mi libro Coño Compre mi libro Mira Mira Pero ¿Qué crítica Te interesa a ti A la hora De presentar tu libro? O sea ¿A quién le tienes Tú así como cierto Ay mamá Vamos a qué opina Tal persona De mi libro Oye 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 Qué buena pregunta Porque está relacionada Con la pregunta En quién piensa uno Cuando lo está escribiendo Y yo creo que no hay No hay escritor de ficción Que nunca se diga Calladito A sí mismo Esto le va a dar en la torre A fulano de tal O esto le va a encantar A perenceja Este Un gran escritor John Steinbeck Decía que no había que pensar El Mice and Men De ratones y de hombres El Mice and Men En concreto Como Chatán Por ejemplo Me dice Yo escribí esta novela Para que Chatán Y así fue como escribiste La historia de los Teletubbies Exacto Qué chévere Si tú escribes pensando Chatén vas a sacar una minuta Ese libro de Yvesen Me encantó Los Teletubbies La leyenda Ya estamos de vuelta Conversando con Yvesen Martínez El libro se llama Ya lo saben Simpatía por King Kong Esa es compadre Vámonos Está la mega En la mega Te damos la música nueva Que tus oídos necesitan Directo del estudio A tu radio Lanzamientos mega Donde seas De Caracas La movida acústica urbana Y Nana Cadavieco Rincón Mariana Cadavieco Rock